Más de 380.000 inmunizantes se han aplicado en lo que va de la Jornada Nacional de Vacunación que se lleva a cabo en Nicaragua, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. El Ministerio de Salud nos reporta que lleva el 17.8% de la meta, es decir, 380.494 vacunas administradas dentro de esta gran campaña nacional de alfabetización, vida, salud y fuerza. Vamos a estar compartiendo todos los datos con los medios de comunicación, el 17.6% en la entrega de vitaminas y igual en antiparasitario. La Jornada Nacional de Vacunación en contra 17 Enfermedades inició este pasado 11 de abril y finaliza el 30 de este mismo mes. El Ministerio de Salud informó que la meta es aplicar más de 2.136.000 dosis de vacunas en todo el país. Cabe señalar que este país centroamericano inició el proceso de inmunización en el año 1980 con 5 vacunas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.